Cada persona tiene una historia de vida y solamente el que la vive la puede contar. Hay personas que han vivido dolores profundos, pérdidas a través de la violencia, que han sido abandonados, rechazados, que han pasado por momentos duros de angustia, de miedo, de abuso, que han tenido que ser desplazados por la violencia, que han tenido que ver cómo se llaman un miembro de su familia y no vuelven a saber de él. Podríamos decir, ¿cómo me vas a decir que es fácil perdonar? Y no es fácil perdonar. Estamos hablando de lo que amamos, de lo que hemos perdido. Estamos hablando de nuestras emociones. Pero cuando entendemos realmente de qué se trata el perdón, deberíamos de ser los primeros en perdonar. Porque perdonar lo único que hace es hacernos bien, nos hace libres. El no perdonar es una pérdida de tiempo. Porque no podemos volver el tiempo atrás. Porque no podemos hacer nada para que haya sido diferente. No podemos recuperar el tiempo perdido. Así que, ¿cuánto tiempo más vamos a esperar para perdonar? Hay personas que llevan décadas esperando a que paguen por el mal que le hicieron. No hay cómo pagar una deuda de esas. No hay cómo pagar el dolor que te causaron. No hay cómo pagar la pérdida que tuviste. No hay cómo pagar lo que tú pasaste. No hay cómo hacerlo. No te pueden pagar de la forma en la que tú quisieras. Esa deuda ya fue pagada en la cruz. Es la que nos recuerda que no somos quién para no perdonar. Porque Dios perdonó cada uno de nuestros pecados. Incluso los que vamos a cometer en un futuro. Así que me llevaba a Ecclesiastes 3, del 7 al 8. Nos dice que todo tiene su momento. Nos dice que todo tiene un tiempo para todo. Hay un tiempo para callar y hay un tiempo para hablar. Hay un tiempo para amar y un tiempo para odiar. En el momento que te hieren, esa ofensa entra en nuestro corazón. Y de momento quizás no es fácil perdonar. Pero está en nosotros tomar la decisión. También me llevaba a Mateo 6, 15. Dios no nos obliga a perdonar. Cada uno toma una decisión personal y voluntaria. Pero si nos hace saber que si nos negamos a perdonar a los demás, nuestro Padre no podrá perdonarnos a nosotros. Hay cosas que hemos hecho y quizás son muy grandes. Que no merecerían el perdón de Dios. Y aún así Él nos perdona. Pero nos dice, necesito que tú también perdones a tu prójimo. Y me llevaba a Romanos 12, 17 al 19. No devuelvas mal por mal. No pagues con la misma moneda. Porque no estarías siendo libre de ello. Pero también nos dice, es todo lo posible por vivir en paz. No tomes venganza. Tomar venganza es no querer perdonar. Y estás en toda tu decisión. Pero quiero decirte que el único o la única que se va a estancar en su vida emocional, financiera, personal, a nivel social, eres tú. Porque esa herida no nos deja avanzar. Nos deja quedarnos estancados en el pasado. Nos dice que dejemos que Dios haga justicia. Que Él pagará a cada uno lo que merece. La venganza le corresponde a Dios. No me corresponde a mí. Señor, te damos gracias por esta palabra. Te pedimos que perdones, Señor, aquellas ofensas que hayan en nuestros corazones. Y que nos enseñes a perdonar. Que nos des un corazón lleno de amor. Que podamos entender que el perdón lo único que hace es hacernos bien a quienes regalamos el perdón, a quienes hicieron daño a nuestra vida. Señor, te amamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Amén.